Y en el siguiente informe del periodista Enrique López, conoceremos más de cerca a tres familias de distintos miembros de los cuerpos de socorro que se encuentran en Guatemala y Honduras, realizando labores humanitarias, sus experiencias y el apoyo brindado durante esta emergencia. Vestidos de amarillo, rojo o verde, uniformes que representan a los cuerpos de socorro de El Salvador, a diario se encargan de salvar la vida de muchas personas con atención prehospitalaria, ayuda humanitaria y trabajo social. Sin embargo, en un hecho histórico, se unieron para llevar el azul y blanco de El Salvador con la misión de sumarse a las labores humanitarias en Guatemala y Honduras, naciones impactadas por el paso del huracán Eta. Uno de estos casos es el de Isabel Flores, que a su corta edad cuenta con más de seis años de pertenecer a Cruz Verde Salvadoreña. Ella es reconocida por su gran labor en la institución y la vocación en el servicio al prójimo, tal como nos cuenta su madre, Concepción Flores. Me siento súper orgullosa, sé que está desarrollando su labor lo mejor que puede, ayudando a gente en realidad que lo necesita. A ojos cerrados, ella siempre tendrá mi apoyo, primeramente porque le gusta lo que hace, segundo porque ayuda a los demás. Al hablar de Cuerpo de Socorro, uno de los referentes es Carlos Fuentes, vocero de Comando de Salvamento. Durante más de 30 años se ha dedicado a servir a los demás a través del voluntariado. Ha brindado sus servicios en distintas tragedias, terremotos, deslaves, incendios, accidentes de tránsito, obteniendo un bagaje de experiencia como pocos. Sin duda es un gran ejemplo a seguir para su hija menor, Carla Fuentes, quien admira la entrega, pasión y vocación con la que su padre se entrega cada día para atender las necesidades de la población. Al interior de las instituciones humanitarias también hay historias de amor, como la que protagonizan Claudia de López y su esposo Marlene López. Ellos se conocieron en el curso básico de primeros auxilios de Cruz Roja Salvadoreña en 1996. Desde entonces se han dedicado a servir a los demás. Hoy el destino los mantiene lejos, ya que Merlin es uno de los especialistas que continúa trabajando en las Naciones Hermanas. El voluntariado corre por las venas de esta familia, quienes atesoran los recuerdos en álbumes de fotos, como evidencia de la gran labor que por años han realizado por los más necesitados. Ya esto pues nosotros nos traemos en años, ya en la sangre, el servir al prójimo. Y él cuando a él le dicen, mira Merlin lo llaman, vea, está esta emergencia y necesito que ir allá, está en la disponibilidad. Él no lo duda, él dice que sí y me comunica. Lo primordial es la gran labor humanitaria que continuarán realizando durante los próximos días. Cada familia es consciente del peligro al que se exponen durante cada jornada. Sin embargo, confían en que regresarán a casa contando una anécdota más de su servicio. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos.